El exterminio DJ Kongs Aquí tú no confites Príncipe No, aquí tú no canta Tú y yo Nos fuimos a la bola luna Tú y yo El exterminio Tú y yo Nos fuimos a la bola luna Mucha melodía La ropa está de más Dime que lo que tienes Preguntarme que te veo Para adelante y para atrás Tiene la boca chula Un cuerpo a mí Y el mucho Se te nota por atrás Mujimiento de cintura Y la mano en la cadera Dale esa condena Dale pa' que repete Que con los desiguales Se la va a encontrar Por adelante y por atrás Dale esa condena Esta es pa' los desiguales Que te la va a encontrar Tú y yo Nos fuimos a la bola luna Tú y yo Nos fuimos a la bola luna Nos fuimos a la bola sin pensar Sin tomar precaución Sin ninguna medida Ella estaba para mí Yo para ella Y me la encontré En la discoteca perdida Mucha flauta La ropa como la loca Pasadísima de un copo Y me dijo que le enseñara la salida Me dijo que la acompañara Que a su casa la llevara Que no le había sentado la bebida Ojalá Mírame que es lo que tienes pa' brindarme que te veo Para adelante y para atrás Tienes la boca chula, un pep a mi emoción se te nota por atrás Movimiento de cintura, la mano en la canela, dale esa condena Dale pa' que respete que cuando desiguales se la va a encontrar Aquí no nos canta Bala, malo Con la luz se apaga Bala, malo Con la luz se apaga Aquí no compites, mejor dicho, aquí no cantas Ya no te lata el corazón, ya no te quedan esperanzas El principio y también los desiguales 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 La, 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 la Gracias por ver el video.